Te confieso llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote, no sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez no te veré, te lo diré Que me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado Yo te llamo de baño, te lo digo bailando, pégate, y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate, sabes que soy yo, quien te da calor, no sé qué conmigo tú en la pasada es mejor Yo, sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el conducto, quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti, si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No se va a ver que lo que tú tienes, que cuando tú me bailas me pones bien nervioso No te mandas así, de manera provocativa, eso me motiva Bailando reggaetón de los dedos de que te pido, que yo no sé bailar Te estoy bien pegado, no he pintado, ni se lo paga Me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado Yo te llamo de baño, te lo digo bailando, pégate, y es que ahora ya no sales de mi mente Y ando por aquí, pensando en que frecuentemente, pero aquí lo que siento, tú también por mí lo siento Llegate Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder el conducto, quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, yo soy para ti Por pasar otra noche contigo yo hago lo que sea, yo hago lo que sea Tú sabes que me gusta, sabes que me encanta, baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa, hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar, que no haya nadie, solo ya busco mi vida Dale, bésame lento, pagaremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate, y es que ahora ya no sales de mi mente Y ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, y ya se perderá el conducto, quiero bailar contigo hasta la última canción Yo sé que conmigo tú me tienes como loco enamorado, enamorado de ti, Abraham Mateo Y solo de ti, yo creo que quedo claro que tú eres para mí, tú ya soy para ti Hago lo que sea, lo que sea, lo que sea por ti